¿Qué tal raza? ¿Cómo están? Aquí andamos de pesca en México en un lugar que se llama Las Lomas Coloradas en el estado de Jalisco ¿Qué andas pescando? Ah, no sé Una cañilla traemos, mira Ahí llega la luna y casi la alcanza Han salido ya unos cuantos pescadillos por ahí unos toros que les llaman no sé cómo les llamarán en otras partes Aquí me dicen que toros, yo no sé cómo se llaman Dale unas poquitas No sé cuántas lleven agarrados para allá nosotros aquí no estamos agarrando casi nada Ya llegamos un poco tarde Tiene que estar el sol calientito para ese tipo de cosas Saludos a toda la raza que mira estos videos aquí de su servidor Saluditos, saluditos a todos los que se suscriben Saludos a los que no se suscriben Saludos a toda esa raza chingonona que está en este su canal favorito Aquí anda su amigo Echándose una vuelta por el terre Por las tierras de Jalisco El agua los miro más al rato A ver qué salió por ahí Sale pues Aquí seguimos raza Está cayendo la noche ya Ahí andan pescando ya Todavía Ahí andan ángel Andan la mera orilla Acá andan los otros pescando Acá ya tienen un Un pescadal aquí Nosotros somos los que no podemos hacerles nada Mira No son muy grandes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A nueve Aquí Tres Seis, siete, ocho Acá hay Esa nueve Nueve Y los que estén en la hielera Les están yendo bien Mira ¿Era? No No Apenas un poquito Tango Y así se encuentran Aquí hay Dos, cuatro Una cañilla Cargo Ah, dile diez ¿Eh? Diez Diez Yo conté nueve Yo también Ah ¿Cuántos serían los que salieron? Digo los que sacaron Porque yo nomás saqué uno Uno, dos, tres, son seis Nueve Dos, seis ¿Hoy son diecisiete o dieciocho? ¿Cómo se hace? ¿Eh? ¿Cuántos son? ¿Yo? Checa No sé Uno, cinco Checa Digo ¿Cómo se deja? ¡Wow! ¡Siete! ¡Wow! Dijo el Euterra Un es seis Pero saqué cuatro El Campo Toño Que los va a meter a lavar Todos Donde su fértil La pinche cuerda Va a quedar Con la pura cuerda Si acaso Para que le llegue Puros toros Todo bien Mientras pescábamos Por ahora Me va a tocar pelarlos Y eso no me va a caer muy bien Hay que sacarle las tripas Siempre salieron varias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.